...multitienda y terminó detenido y esposado por carabineros. Los guardias habrían solicitado la presencia policial por un supuesto robo que él dice no cometió. Tras este mal rato, el personal de seguridad habría desistido de su denuncia. ¿Por qué me botan? Mira si él es que está usando la fuerza, hermano. Toma, ya el papel del pago. ¿Qué era imágenes? Porque ya no robaban ni una guayana a pagar como la gente. ¿Por qué me están llevando así? En el suelo y esposado en medio de la desesperación, Víctor Celedón, cliente de una multitienda, dice intentaba entender el motivo de su detención. Asegura que fue a pagar una cuenta pendiente de 108 mil pesos junto a su polola a una tienda ubicada en un mall de la comuna del Bosque. E inesperadamente terminó así. Yo pago la chucha trabajando. Vine a pagar, te mostré a la boleta. ¿Por qué me detuviste? Pero ¿por qué me detuvo? Si le decía que voy a venir a pagar 108 mil pesos y me voy a venir a robarme, no sé, una polera de 20 mil pesos. Estaría como tonto. Estamos deteniendo por esto, por esto, otro, pero no le dijeron nada. Llegó y lo pescó. Dice que apenas pagó su cuenta, carabinero se presentó en respuesta a una denuncia por una sospecha de robo. Asegura que de inmediato procedieron a esposarlo, mientras él, con boleta e identificación en mano, exigía la revisión de las cámaras de seguridad. Pero igual no más se fue esposado. Mira, mamá, viejo. Usted tiene imágenes, el dueño aquí no sé qué va a hacer. Empezó a apretarme la mano con la esposa que había lesionado y aquí toda, raspillado todo. Lo peor de todo es que fue que lo sacaron delante de toda la gente, entre medio de la tienda. No tuvieron ningún resguardo. Toda la gente lo estaba... Yo andaba robando y andaba pagando una cuota de 108 mil pesos. Es como injusto. Lo insólito es que tras todo el escándalo y la vergüenza, Víctor quedó en libertad. La tienda no formalizó ninguna denuncia en su contra y carabineros se limitó a controlar su identidad. Pero en la policía argumentan que el video registra solo una parte de lo sucedido. No sé qué es lo que ocurrió antes. Las circunstancias que motivaron a que este individuo, que se estaba comportando de esa forma, fuera esposado por seguridad. El carabinero que actuó en el momento, según las circunstancias del hecho del entorno, del contexto en el cual está ocurriendo, estimó que sí podría ser precedente el uso de la esposa de seguridad. Aunque Carabineros dice estar dispuesto a investigar, Víctor Celedón cree que todo se debió a un prejuicio. Yo creo que discriminación por la forma que me visto, porque hoy en día aquí el que se viste flight es como el que anda robando. Pero según este experto en justicia militar, las reglas en cuanto a los procedimientos y detenciones policiales son claras. El carabinero debió haberle pedido su carabinidad, debiera haber cotejado. ¿Tiene medidas de aprehensión, órdenes de detención pendientes? No, no las tiene. Señor, muchas gracias, hasta luego. Eso debería haber hecho carabinero. Y no someterlo a este vejame. Los carabineros pidan alguna disculpa por último a él, porque el carabinero ni siquiera fue capaz de decirle ya disculpa, no fue mi intención. Una disculpa que seguirán esperando por el mal rato y la vergüenza que pasó esta pareja simplemente por ir a pagar una cuenta pendiente.